¿Quién pudiera tener tu bocado en sus manos? Confunden a mi razón. ¡Qué fiesta, Tota! ¡Qué fiesta este sábado! Espectacular. Yo digo, uno disfruta de todo. Lo vemos en la cara de felicidad de Diego Orro. Digo, qué lindo, qué fiesta que tenemos acá. Qué lindo que se trabaja con Diego. Claro que sí. Con esa sonrisa. Hasta las 24 estamos... Lo vemos a Horacio Lamónica, que ha traído un lindo pantalón. Un lindo pantalón de Miami. Esta campeona le gusta, ¿sí? Yo la compro conmigo, podemos viajar juntos. Le gusta esa campeona siempre usarla ahí. A ver, representante, productor de Carolina Antimán. Ok, pero vos decís que esa campeona se la puso y no se la sacó nunca más. No, no, le gusta, le gusta. Ah, le gusta, le gusta, le gusta. Tiene más pilcha que... Sí, Diego cumplió años. Diego Orro cumplió años. Feliz cumpleaños. 71 años, Diego Orro, más años que coso. Bueno, vamos a presentarla a ella. Está en vivo aquí con nosotros. Le canta el amor. Es hermosísima. Y su nombre es Carolina. ¡Antimán! ¡Dale nomás! ¡Vale! ¡Y la palma se ríe! ¡Cumbia! ¿Qué falta que me haces, amor? No estás, te busco y ya no estás. Espina de la espera, te lastimas más y más. No estás, gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlos. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas ahora que no estás. ¡Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, que ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras, si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. No estás, te busco y ya no estás. No estás, qué largas son las horas ahora que no estás. ¡Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte! ¿Qué ganas de maltara, qué ganas de abrazarte, qué ganas de abrazarte? ¿Qué ganas de abrazarte, qué ganas de abrazarte? ¿Y a dónde están las palmas? Todo el mundo en la tribuna. A ver las palmitas de la gente de La Palito. Vamos fuerte a vos hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Un placer como siempre estar en Tropicalísima. Y un beso para todas las mamás que mañana es el Día de la Madre. Especialmente para mi mamá. Seguimos con el show. Vamos a hacer esta canción que se llama Si hay un Dios. Y las palmas arriba, a ver. Siempre junto a ti. Siento tu respiración. Y en la cama yo estoy con mi amor. Mucho tiempo ha pasado desde que estamos juntos. Yo te veo dormir y sé que estoy feliz. Porque sé que no puedes más. Es que quiero que decidas, que decidas de una vez pelear por ti, pelear por tu vida. Es que quiero que me digas, que hay un sueño, una salida. Si hay un Dios que pueda curar tu alma, voy a gritar al cielo. Quiero vivir a tu lado, morirme si te vas. Quiero vivir a tu lado, morirme si te vas. Si hay un Dios que pueda curar tu alma, voy a gritar al cielo. Quiero vivir a tu lado, morirme si te vas. Quiero vivir a tu lado, morirme si te vas. Quiero vivir a tu lado, morirme si te vas. Muchísimas gracias, con mucho cariño dedicando esta canción para las prohibidas. Muchísimas gracias por el aguante a todos y para las mujeres que en esta noche, como digo siempre, tenemos un poquito de calor y queremos que nos saquen la ropa. Quítame la ropa con los tiendes, que ruego ya no me respetes. Ven y descubre lo que hay en mi piel, envuelve su dolor y placer. Quítame la ropa lentamente, me se gritaron ahí mil veces. Ven y descubre lo que hay en mi piel, enséñame ya lo que sabes. Eso. Soy la prohibida. Soy la prohibida. Bebes inocente, callado y paciente, siempre dispuesto para amar. Aguas calmadas, ostaste en mi mente, de tu ingrediente para mí soy. Contigo me atrevo a ser indecente, yo veo tus ojos tu mirar. Y siquiera besarte, si de repente morderte los ojos un poquito más. Pero sí soy una campaña, esto está prohibido. Oh-oh-oh. Ven y descubre lo que hay en mi piel Me vuelve su dolor y placer Grítame la ropa lentamente No sé gritar una y mil veces Ven y descubre lo que hay en mi piel Enséñame ya lo que sabes Hacer Muchísimas gracias Seguimos, seguimos con esta canción que me encanta Para todas las mujeres que se han enamorado Quizás de las personas equivocadas Se llama Escosa de él Y como siempre digo también Me encanta esta canción que empieza de esta manera Las palmitas y las manito de todos arriba Muchísimas gracias por el apoyo de siempre Para la provincia de La Pampa Con mucho cariño Y las palmas Son Carolina Última Ay mi amor Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entra en mi casa Que si le abro la puerta Que si duerme conmigo Eso que les importa Eso que les lastima Eso es cosa mía Si soy su amante O soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Y que cuál es su nombre Aunque no me lo crean Voy a serle sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada de él Y que con él Me siento otra mujer Y que sus brazos Como dice chicas Eso es cosa Eso es cosa Eso es cosa Aplausos Carolina Antimán Y las manos en alto Y las palmas bien fuertes De la gente de La Palito Y mandar un saludo Para la nueva Argentina Z Record Un beso enorme Para todo el país La Prohibida Soy tu amor La Prohibida Violeta Y como dice A ver Yo No quiero ser La otra La que vive Siempre oculta En tu libreta La que espera Tu visita Tan despacio Tan deprisa La que está siempre A tu espalda La que otorga Y siempre calla Yo No quiero ser La otra Me cansé De ser en ti Un buen reemplazo La que calma Tus tembados Cuando riñes En tu casa La que nunca Tuvo flores Y a ver La tribuna De La Palito Dice ¿Cómo dice? Y es fuerte Soy tu amante La Prohibida La que solo es Una ráfaga De amor ¿Cómo dice? Soy tu amante La que espera Soy la llama De ese fuego Sin calor Y las palmas Arriba Ven Siempre Junto a ti Ay mi amor Mi tema El tema El tema El tema de Violeta Yo No quiero ser La otra Esa forma Clandestina De negarse La que calma Tus tembados Cuando riñes En tu casa La que nunca Tuvo flores En algún Aniversario Soy tu amante La Prohibida La que solo es Una ráfaga De amor ¿Cómo dice? Soy tu amante La que espera Soy la llama De ese fuego Sin calor Soy tu amante La Prohibida Soy la llama De ese fuego Los aplausos Sin calor Más romántica que nunca Carolina Antibán Los aplausos bien fuertes Para que ahora estaba tu hermano por ahí Contento De que estés aquí con nosotros Al señor Horacio La Mónica Que siempre estoy con él Y trabajo con él A Juanjo Que hace tiempo que no nos llama Pero igual le mandamos un saludo Muy grande Para toda la gente del resto Que lo queremos un montón Gracias por estar aquí con nosotros Ya está grabando lo nuevo Ya está grabando lo nuevo Esta semana pasada Grabamos los últimos cuatro temas Y ya la semana que viene Nos presentamos Acá con nosotros Gracias Nos vamos nosotros Yo me quedo con ella Que es una princesita Y yo voy con mi amigo Carlito Guerrero Gracias Tota Qué lindo canta Qué lindo canta Che a vos te digo Que querés recibir Todos los chimentos De la movida tropical Y bajar música gratis Es muy fácil Mandar gratis Al número 70700 Te repito Todo lo que vos quieras Lo que a vos te guste Los chimentos La música Gratis Escribir gratis Y te mandas Al número 70700 No te olvides Gratis Che hablando de cosas lindas Súbalo Hernancito Súbalo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? El 15 de noviembre No te olvides El 15 de noviembre Los del Fuego En el Luna Park ¿Dónde está? Aguanta Van a la casa En la primera presentación Ahí en el Luna Park De la mano de Tropicalísima Es muy fácil Lo tenés que ir a ver El 15 de noviembre Tu entrada es fácil Llama por teléfono 5353-0606 Te reitero 5353-0606 O si no A través del ticketportal.com.ar El 15 de noviembre Los del Fuego Súbalos Súbalos Que lo bailen el país 15 de noviembre Los del Fuego En el Luna Park Eso hace el 15 Pero ahora La fiesta sigue Todo el país pendiente De lo que pasa Minuto a minuto En Tropicalísima Y qué mejor que Todo lo nuevo Y lo que se viene Suene aquí Y esta vez De la mano de Daniel Tota Santillán Están por primera vez Aquí con nosotros Han grabado A Leo Le mando un saludo Muy pero muy grande Presta atención La gente de la zona norte Ellos son Nenes De Barrio Todos los cumbieros Con las manos Bien arriba Hacemos palmas 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 Dale, dale, dale Con las palmas Hacemos palmas Los hichas de River Dale, dale ¿Dónde están? Los hichas de Boca Y esto dice Llegamos Tropicalísima Un saludo Para toda la gente De loco Para toda la gente De la matanza Esto es Dale, dale, dale Tiene del cuadro Te quito la tacaquito 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 Te quito la tacaquito 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 Te quito la taca Conmigo la taca Te quitaste Tu cuerpo Tiene mucho constrante Y los segundos Contrata Mi amigo La cola De meñate Ahora me toca Me decir que comparte Paso la lengua Por Mi amigo Se levanta mi canino Come carne de tu cuerpo Como dice Así que son mi pillo Te voy a lucrar Con mi cepillo A la puerta de tres De mi corillo Uno Dos Tres Duro Duro Tiene el trozo Duro Duro Tiene el trozo Duro Duro Esta noche Son pollo Y duro Duro Tiene el trozo Duro Duro Tiene el trozo Duro Duro Esta noche Son pollo Y seguimos La chica que quiere bailar La que vinieron a bailar soltera Yo quiero una que sembra bien buena Y cual es la que más bombea A ver cual es Bombea 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 A ver la gente La palma Y seguimos con la palma Por así Los cumbino con las palmas arriba La gente tropicalísima Un saludo para la Tota El barrio El barrio Vamos bien Dale, dale Vuelva, vuelva Como sacamos puestos Dale, dale, dale Y yo quiero escuchar el grito de todas las mujeres A ver dónde están Hacer que vacila Y que vacile a Por así Dale, dale Porque su peso por lo mío se combine Que rayos champuy yo Dejá lo que ellos mire No me digan a si no quieran Dale, dale Dale docachá, dale miñero y pasa, dale dale docachá Dale pa' que vacile Docachá, dale miñero y pasa Dale docachá pa' que el nano hace el accibe Docachá, dale miñero y pasa, pasa Dale docachá, dale pa' que vacile Docachá, pa' detrás como el nene Dale docachá, pa' que el nano hace el accibe Tú hacia abajo y hacia arriba Los perrenos la danza la falta de arriba which can do us very, we who um God электroso, en la hosta y res Beispiel Dale, dale Quiero que baile, quiero que baile, quiero que bailen tan las aguachas, no me digas que no está borracha, si se te nota la nota. Si se te nota la nota, la nota... Y ahora sí, un saludo muy grande para la gente de Zola Sur, Zola Norte que estuvimos haciendo discusión Un saludo para la Tota, la gente está récord Esto es Los Lines, el barrio Y los cumplieron con las palmas Las palmas arriba, y arriba, y arriba Muchas gracias, gente El aplauso bien fuerte El aplauso bien fuerte para los Nenes de Barrio Por primera vez aquí con nosotros ¿Querés conocer lo que quieras y en gotas muy pequeñas? Haz Arrecate Minicuota Ribeiro Donde te ofrecemos un sistema único de financiación A tu medida en Minicuota sin interés Minicuota Ribeiro Primero la gente, mirá que tiene, que tiene, que tiene, que tiene ¡Ribeiro! Minicuota Ribeiro te ofrece Notebook Positivo VGH J410 A 3.599 pesos En 12 minicuotas fijas de 359 pesos con 90 Minicuota Ribeiro Primero la gente Ya estuvo Banda 21 Ya estuvieron los del Fuego con nosotros Ya estuvo Nene Malo Y hay mucho más ¿Por qué? Porque un cierre increíble para toda la gente En esta tropicalísima Lo vemos a Carlito de Blanco Digo, Carlito, es un helado, no Es mi amigo, es mi compañero Ahora vamos con Violeta, Catalina Lorret Ay, bueno, Tota, muchas gracias Lo de Catalina no entiendo por qué Me imagino que debe ser Porque sé como Catalina, ¿no es cierto? No sé quién es Catalina Pero bueno, seguimos acá en esta fiesta del sábado por la noche Este sábado estamos explotados mal Y ahora estoy que están que vienen, que van, que suben, que bajan Que no saben qué van a hacer No, sí saben lo que van a hacer ellos Pero yo no sé lo que van a hacer ellos ¿Cómo están, chicos? Son los Santos Vagos Fuerte el aplauso para los Santos Vagos Mirá la hinchada que tienen ¿Cómo están, chicos? Hola, Violet, ¿cómo estás? Nada, contentísimo por todo lo que venimos pasando Así que estuvimos en Jujuy Con Milagro Salas, ahí, con Tupac Amaru La verdad que la pasamos muy bien Hoy estamos acá con Seba Junto a Nene Malo Y bueno, vamos a presentar El Vista Romántico Así que ya estuvieron tocando Así que para toda la gente Un feliz Día de la Madre Para mañana, para todas las madres Así que vamos a arrancar con todo Muy bien, feliz Día de la Madre Para mañana, para todas las madres Como dijeron recién del mundo Los dejamos entonces a ustedes Con los Santos Vagos ¡Abre el grito de las románticas! Para toda la gente que está del otro lado Esto es Santos Vagos Junto a Nene Malo Canta Seba y dice ¿De qué sirve que no beses a él Cuando tu mente está pensando en mí? Dije que te olvide y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve de un sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés Esta misteria si está conmigo Me dice que se siente tener Un amor que no es correspondiente Un amor pero no es suficiente Se escucha pero no comprende Y si te amo pero no lo entiende ¿Qué? De esta tía la cama No es lo mismo hacer el amor Con quien se ama Y mis labios te extrañan Rando como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren cuando vuelven a quejar tu espalda No me digas de mí Cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el recho Ni novios, ni amantes, amigos con derecho Que se entere tu novio, que se entere mi novia Que somos dos amigos, que se besan sin ropa Y ahora de mí que digan lo que quieran Te dije que con fines no reniego No me las borran que es tu dueño Cuando solo te llevo a tu beso No se enamora de quien no se ama Sentimientos no compras la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Inclatarte como una gran dama Para la pieza de palito Y con las palmas arriba, las palmas arriba Para Lauti, China Ahí va Ahora sí Bien ahí Que se pudra todo para la gente Palito ahí Para Chucky Me le diga mami Bum, chagalacabum astronós... Bum, chagalacabum Uero ni sé Bum, chagalacabum Uero minicampi, liganti Buen ahí ¡Gracias! 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 ¡Como dice! ¡Vamos a mi casa! ¡Entieza a la joda! ¡Eh! ¡Fuerte los aplausos para los Santos Vagos! ¡Gracias, mi familia de Córdoba! Ahí está, gracias, chicos. Gracias por venir Muchas gracias a vos Ahora en un ratito nos vamos para tu casa Que empiece la joda Igual ahora le decimos a la gente que falta todo el Vale Cuatro Falta un vivo de los charros Ya en momentos nos vamos a un corte chicos Mandas un saludito a mi sobrinita Brisa y China Un besito grande para la sobrinita A mi hermanita Para toda la familia No te vayas Ya volvemos Cortita A todas las mamás Que nos están viendo A todas A todas las que en algún momento Me han apoyado Me han seguido Y a las que me han escuchado desde su casa De una radio A través de la televisión Por todo el cariño que me han dado siempre Les deseo un feliz Feliz Día de la Madre Próximo viernes es fantástico Carina Vaya La fiesta fluo Todos gratis Hasta las 2 Fantástico de viernes Rivadavia 3, 4, 7, 5, 11 14 de noviembre Ángela Leiva En el Teatro Metropolitan Entradas en venta En el teatro O por Plateanet.com 52, 36, 36, 3,000 Pacífico Proyectos Artísticos Presenta a sus artistas Exclusivos El Gordo Luis Y Cristian en ruso Pacífico Proyectos Artísticos 011 49, 98 0, 7, 2, 4 ID 54, asterisco 159 Asterisco 43, 68 Viscos Magenta Tropicalísima Y el Teatro Metropolitan Presentan 24 de octubre Presentando su nuevo material Hernán y la Champions Liga Entradas a la venta En el teatro Avenida Corrientes 13, 43 Y por Plateanet 52, 36, 30, 0, 0 www.plateanet.com Z Producciones Presenta a sus artistas Exclusivo Nene Malo Santos Vagos Don Cumbión Nena Mala Contrataciones 11, 58, 29 0, 8, 2, 7 ID 596 Asterisco 28, 90 No te podemos mostrar Lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70700 Y disfrutalo Sex Al 70700 ¡Huepa, huepa! Hola, soy Benico Vocalista de Guacho Y nos podés encontrar acá En Parulo Producciones Es Guacho Cortita la huella Los del Fuego El jueves 15 de noviembre En el estadio Luna Park Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606 El Super Quinteto La banda más importante de Argentina Déjame quererte, déjame quererte Pésame El Super Quinteto Contrataciones Chacho Franco Producciones 43-73-51-10 ¡Tropicalísima!